Mercenarios. Militares contratados estarían amenazando al régimen de Nicolás Maduro. Van a detener a Nicolás Maduro. Van a detener a Diosdado Cabello. Y al parecer Eric Prince estaría detrás de todo esto. Varios canales de comunicación han estado reportando lo que sería una especie de movimiento que se estaría realizando. Algunos indican que esto podría ser alguna trampa. Otros creen que por supuesto no se puede dar una fecha para simplemente decir que el 16 de septiembre, por ejemplo, serán detenidos todos ellos. Pero lo que sí es cierto es que Eric Prince, el fundador de la empresa privada de mercenarios más importante del mundo, Blackwater, está realizando declaraciones sobre Venezuela. Señores, el asunto se pone serio una vez que nadie puede anticipar hasta dónde llega la realidad o la ficción. Aparentemente habría por lo menos muchos de estos militares mercenarios que están realizando un vínculo con militares también y ex militares que están en contra del régimen de Nicolás Maduro. Han estado anunciando como el fin de Nicolás Maduro y por supuesto sabemos que este ex Navy CEO Eric Prince estuvo también en otro tipo de misiones. Ha estado en misiones en otros lados. Ahora mismo estarían tramando lo que serían los próximos pasos. El video que ha sido dirigido a todas las personas que son opositores venezolanos que se le ha dado como de la autoría de este notorio grupo Blackwater, por supuesto, entonces pondría un poco a pensar al régimen de Nicolás Maduro. Han dicho de que ellos estarán pronto allá en Venezuela y los van a apoyar hasta el final. Esto habría sido publicado en X y también advirtieron a todas las fuerzas de seguridad que se pongan del lado de la libertad y no a estas al lado de estas mafias. Es decir, los soldados de la FAM tendrían que tomar una decisión en ese momento. Hasta ellos mismos estarían ya siendo asustados. Este señor Eric Prince, que es un ex Navy CEO, se habría dicho antes que requería como una especie de permiso del Congreso de Estados Unidos para realizar esto porque hay algunas leyes que así lo indican. Pero ahora parece que eso no va a ser ningún problema luego de que el Congreso de los Estados Unidos de manera bipartidista estarían a favor con cualquiera acción que tenga que ver con la defensa de la democracia y de que Edmundo González Urrutia sea el presidente y pueda regresar allí a Venezuela. Esto, por supuesto, este fue un grupo que estuvo activo de manera importante en la administración de George Bush Junior y parece que estuvo trabajando también en la CIA. Es decir, no estamos hablando por lo menos de ningún tipo de charlatán. Este señor, si dice que se prepara en Venezuela, no es que va a ir allá en un viaje de turismo, pero por supuesto, también se cree pues que Prince podría estar también muy cerca de lo que es la posible presidencia de Donald Trump. Estos mercenarios estarían vinculados a Donald Trump y lo estuvieron en la administración anterior entre varias fuentes que se han estado citando en el 2019, por ejemplo, estaba presionando a la administración de Donald Trump para desplegar un ejército en Venezuela para derrocar, por supuesto, a Nicolás Maduro. Y este señor, este ex Navy SEAL pasó meses tratando de asegurar el apoyo político y financiero para este proyecto. Se dice, señores, que Donald Trump lo aceptó y que ellos iban a realizar su operación justamente cuando luego de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump no logró seguir en otro periodo. También se dice que ellos estuvieron en Bagdad en el 2007 y por supuesto, en ese momento el gobierno de Estados Unidos dijo que ninguno de ellos eran personas del ejército. Pero por supuesto que así trabaja la CIA. Ahora, durante la administración de Joe Biden, ellos también han estado fijándose mucho en lo que esté haciendo Eric Prince y parece que muchas personas en Venezuela tienen bastante fe de que esto se pudiera realizar. Por supuesto, él estuvo también hablando de otras situaciones y hay muchos que quieren vincular a Eric Prince con una página que supuestamente dice que el 16 de septiembre esto va a ser diferente. Por supuesto que los analistas ven un poco esto con escepticismo y otros simplemente dan la noticia de lo que está sucediendo. Ahora mismo, por supuesto que tanto el Times, el Washington Post y diferentes de estos periódicos estadounidenses han estado ahora siguiendo muy de cerca esta historia. Y se cree pues que ya Prince había realizado algunas otras operaciones, por ejemplo, en Gaza el año pasado. Por supuesto, se habla que él tuvo algo que ver, que le suministró a la gente de Israel algunas habilidades. Y por supuesto que esto también podría hacer que el mismo Eric Prince probablemente no vaya o probablemente está entrenando a algunos militares que podrían estar o no en Colombia cerca de la frontera que han sido entrenados y han sido estrenados por todos ellos y que se podría entonces dar algún tipo. Pero a pesar de que no hay evidencia de que Eric Prince va a realizar eso, lo que sí ha dicho es y tenemos que reportarlo es que ha dado estas amenazas al régimen de Nicolás Maduro. Así que recordemos que muchos periodistas han estado dándole vuelta a este asunto y algunos creen que este Prince podría, luego de las declaraciones que dijo hace unos meses atrás, podría entonces tratar de realizar alguna de estas situaciones. Bueno, la gente dice que Blackwater va por Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello. Esto se ha vuelto cada vez más publicitado luego de que hubiese una página llamada casi Venezuela y lo que sí están coincidiendo todos es que Eric Prince es el líder del ejército privado más grande del mundo y ellos estarían supuestamente listos para realizar esto. El creador de este ejército ha compartido un website con una cuenta regresiva que al comienzo la gente no le estaba haciendo mucho caso, pero últimamente ahora están pensando y cada vez más noticieros y más periodistas están tratando de ver qué es lo que está sucediendo. Pudimos ver que la gente que salió incluso afuera del Congreso de España a favor de Edmundo González y María Corina Machado. Algunos tenían eso. Tenían también algunos afiches que decían casi Venezuela. Es acaso entonces esto una fórmula para asustar a Nicolás Maduro o podría ser una realidad? Por ahora tendríamos que seguir más de cerca esto porque han dicho que va a cambiar la historia y esto es una gran amenaza para el régimen de Nicolás Maduro. Muchos todavía no saben si esto es algún tipo de engaño, lo que sería esto, pero el escenario político es real. Ahora mismo la promesa de Eric Prince es real y supuestamente va a haber una revolución en menos de una semana, es decir, en casi unos cinco o seis días. Ahora mismo la gente solamente está pensando en que esto podría ser una realidad y dentro de todas las promesas que se han dado y todas las posibilidades. Por qué no darle quizás un poco de fe a esto? Dicen esta vez es diferente. Por supuesto que si hay otras personas involucradas en eso para recoger algún tipo de dinero, entonces habría que ver muy bien qué es lo que está sucediendo. Pero si Eric Prince logró, por ejemplo, recaudar ese dinero y recordemos que estuvo reunido incluso con Bukele de El Salvador. Y por supuesto que hasta se hizo algún tipo de mención para el régimen. Ahora mismo ellos tendrían mucho que explicar en los próximos días. El mundo está viendo esta campaña de ya casi Venezuela y que estaría dando sus primeros pasos. Supuestamente hubo una reunión, verdad, entre Prince y Nayib Bukele y estuvieron visitando algunas prisiones y también se ha estado hablando de que esto podría ser una operación solamente para sacar a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. Y allí podrían entonces estar participando quizás algunas fuerzas internas, por supuesto, de que la posibilidad se da, pero es cierto. Algunos dicen que estos mercenarios estarían siendo entrenados y que van a estar también mezclados con otros que ya tienen un buen entrenamiento. Y por supuesto sabemos, pues, que se estuvo dando algún tipo de declaración sobre Venezuela hace un tiempo atrás. Por supuesto que esto tendría que ser algo fuera de la ley que estamos acostumbrados a ver. Y es que algunos dicen que para ir en contra del régimen de Nicolás Maduro hay que hacerlo de la manera que ellos lo hacen. Todo fuera de la ley. Algunos incluso indican que Elon Musk pudo haber puesto hasta el dinero para capturar a Nicolás Maduro. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.